¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Fernando. O debería decir Miguel Esteves. Ángela Ferrer, ¿qué tal? Dime qué más si quieres. Es que te acostumbres a la idea que voy a ser tu vecina, porque no me voy a mover de este lugar. ¿De qué mujer estamos hablando? ¿Te gusta? No pregunto. ¿Te gusta el perfume de mi yerno? ¿A qué viniste, Cartagena? ¿No me parece suficiente con la derrota o matrimonio? Esquímite. No podemos luchar contra eso. Ya dejemos este paso. Porque tenías que invitarla, papá. Yo sé que te hice daño. Y que te sientes usada. Tú no me usaste. Yo te usé a ti. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me cante. Fue un accidente, Miguel. Y tú me tienes que ayudar.